Hola y bienvenido nuevamente a nuestro canal Momento de Oración. Hoy, te invitamos a acompañarnos en una especial oración dedicada a Santa Lucía, protectora de la vista y sanadora de los ojos. Nos alegra que estés aquí, compartiendo este espacio de fe y esperanza. Juntos, podemos encontrar consuelo y sanación a través de la intercesión divina de Santa Lucía. En este momento, te animamos a escuchar con atención y a abrir tu corazón a esta poderosa oración. Santa Lucía, conocida por su profunda devoción y milagros, es una guía espiritual para aquellos que buscan claridad y sanación en sus vidas. Antes de comenzar, te pedimos que apoyes este video con un like. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido inspirador y lleno de fe para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más oraciones y mensajes de esperanza. Además, te invitamos a compartir en los comentarios tus intenciones de oración y a unirte a nuestra comunidad de fe. Ahora, preparémonos para este momento sagrado. Que la intercesión de Santa Lucía nos conceda la curación de nuestra vista y la protección de nuestros ojos. Con devoción y confianza, pedimos a Santa Lucía que nos ayude a ver con mayor claridad cada día, sanando nuestros ojos con las poderosas manos de Dios. Que cada día sea una oportunidad para recibir la luz divina y enfrentar el mundo con una nueva perspectiva llena de fe y esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosa Santa Lucía, Virgen y Mártir, en este momento de necesidad y profunda fe, elevo mi corazón hacia ti en ferviente oración. Tú, que fuiste bendecida con la gracia de la pureza y la fortaleza para enfrentar el martirio por tu amor a Cristo, te imploro con humildad y devoción. Te pido, Santa Lucía, que intercedas por mí ante el trono de Dios, para que mi vista sea curada y mis ojos protegidos de todo mal. Santa Lucía, tú que eres la patrona de aquellos que sufren problemas de la vista, entiende mi angustia y mis temores. ¿Sabes cuán valiosa es la visión para contemplar la belleza de la creación de Dios, para leer y meditar en su santa palabra, y para reconocer los rostros amados que nos rodean? Concede a mis ojos la salud que necesitan, para que puedan ver claramente y sin dolor, y así, en todo momento, glorificar al Señor con mi vida y mis acciones. Con humildad, reconozco mis debilidades y mis limitaciones, y te pido, Santa Lucía, que fortalezcas mi fe y mi esperanza. Que tu ejemplo de entrega y devoción al Señor me inspire a aceptar con gracia y paciencia las pruebas que enfrento. Así como tú entregaste tu vida por amor a Cristo, ayúdame a ofrecer mis sufrimientos en unión con su sacrificio redentor, encontrando en el consuelo y fortaleza. Santa Lucía, intercesora poderosa, suplica al Señor que derrame su misericordia sobre mí, restaurando mi vista y renovando mi espíritu. Que cada día pueda despertar con la certeza de que no estoy solo en esta lucha, sino que cuento con tu apoyo y con el amor infinito de Dios. Que mi testimonio de fe sea una luz para otros, mostrando que, en medio de las dificultades, la gracia divina siempre nos sostiene. Bendita Santa Lucía, te pido también por todos aquellos que, como yo, enfrentan problemas de visión. Que tu intercesión alcance a cada uno de ellos, otorgándoles alivio y sanación. Que sientan la presencia amorosa de Dios en sus vidas y encuentren en ti una protectora fiel que los guía y cuida. Que nuestra comunidad de fe se fortalezca, unida en la oración y en la esperanza. Permíteme, Santa Lucía, desarrollar una visión espiritual clara y profunda, para reconocer la voluntad de Dios en mi vida y seguir sus caminos con confianza y alegría. Que mis ojos, sanados por tu intercesión, sean también ventanas de amor y compasión hacia los demás, reflejando la luz de Cristo en el mundo. Que mi mirada sea siempre pura y llena de bondad, capaz de ver lo mejor en cada persona y en cada situación. En momentos de oscuridad y desesperanza, recurro a ti, Santa Lucía, buscando tu protección y amparo. Que nunca me falte tu ayuda y que, con tu apoyo, pueda superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Que la claridad de mi visión física sea un reflejo de la claridad de mi fe, firme y luminosa en todo momento. Santa Lucía, gracias, por escuchar mis súplicas y por ser una intercesora tan poderosa y compasiva. Que mi vida sea un testimonio de gratitud por las gracias recibidas a través de tu intercesión. Ayúdame a vivir cada día con un corazón agradecido, reconociendo las bendiciones de Dios en cada aspecto de mi existencia. Querida Santa Lucía, te encomiendo mi vida y mi salud, confiando en tu amor y en tu cercanía. Que, por tu intercesión, pueda experimentar la paz y la curación que sólo Dios puede otorgar. Que mi fe sea fortalecida y que siempre camine bajo la protección de tus benditas manos. Santa Lucía, protectora de la vista y luz de aquellos que buscan la verdad en la oscuridad, me acerco a ti con el corazón lleno de esperanza y humildad. En medio de mis desafíos, confío en tu intercesión poderosa y en tu amorosa protección. Te ruego que ilumines mis ojos, no sólo físicamente, sino también espiritualmente, para que pueda ver con claridad la bondad y la misericordia de Dios en mi vida diaria. Tú, que soportaste tanto sufrimiento con una fe inquebrantable, sabes lo que significa enfrentarse a la adversidad con valor y determinación. Enséñame, Santa Lucía, a ser valiente en mis pruebas, a confiar en el amor de Dios y a mantener mi espíritu firme. Que pueda encontrar en tu ejemplo la inspiración para vivir con fortaleza y serenidad, sabiendo que no estoy solo, sino acompañado por tu amorosa presencia. Que tu luz celestial, Santa Lucía, ilumine mi camino, disipando las sombras de la duda y el temor. En los momentos de oscuridad, cuando la incertidumbre y la preocupación nublan mi visión, te pido que me guíes hacia la claridad y la paz. Que tu bendición sea un faro que me conduzca siempre hacia el amor y la verdad de Cristo, nuestro Salvador. Padre celestial, a través de la intercesión de Santa Lucía, te pido que me concedas la gracia de una vista sana y de una vida plena. Que mis ojos, sanados por su poderosa intervención, puedan contemplar la belleza de tu creación y reflejar tu amor a todos los que me rodean. Haz que cada mirada mía sea un testimonio de tu infinita bondad y de la intercesión de tus santos. Santa Lucía, modelo de pureza y devoción, ayúdame a mantener mis ojos fijos en las cosas celestiales, evitando las tentaciones que desvían mi atención de lo que realmente importa. Que mi visión esté siempre orientada hacia el bien, la verdad y la justicia. Que pueda ver a Cristo en cada persona que encuentro y actuar con caridad y compasión, siguiendo tus pasos. En mis momentos de oración y reflexión, Santa Lucía, te pido que estés a mi lado, intercediendo por mis necesidades y elevando mis súplicas al Señor. Que tu cercanía me dé consuelo y confianza, sabiendo que mis peticiones son escuchadas por ti, que tan cerca estás del corazón de Dios. Que tu presencia en mi vida sea una fuente constante de esperanza y renovación. Te pido, Santa Lucía, que bendigas a los médicos y a todos los que cuidan de la salud ocular, dándole sabiduría, paciencia y habilidad en su labor. Que, a través de sus manos, pueda yo recibir el tratamiento adecuado y la curación necesaria. Que su trabajo sea siempre guiado por la luz del Espíritu Santo y por un profundo respeto por la dignidad de cada paciente. Querida Santa Lucía, no sólo te pido por mi propia curación, sino también por la de todos aquellos que sufren enfermedades oculares. Que tu amor y tu intercesión lleguen a cada uno de ellos, brindándoles alivio y esperanza. Que juntos, como comunidad de fe, podamos celebrar las maravillas de Dios y testimoniar su poder sanador en nuestras vidas. Que mis ojos, una vez sanados, se conviertan en instrumentos de paz y de bondad. Que pueda ver las necesidades de los demás y responder con generosidad y amor. Que mi visión renovada me permita apreciar las bendiciones que Dios derrama diariamente sobre mí y sobre el mundo. Que, a través de mi gratitud y mi alegría, pueda ser un reflejo de la luz divina. Santa Lucía, en esta oración te entrego mi vida y mis preocupaciones, confiando en tu poderosa intercesión. Que tu ejemplo de santidad y tu amor por Cristo me guíen siempre. Que mi fe se fortalezca y que mi corazón se llene de la paz que sólo Dios puede dar. Con profunda gratitud y esperanza, espero la sanación de mis ojos y la protección constante de tu amor. Queridos hermanos y hermanas, al concluir esta oración en honor a Santa Lucía, queremos expresar nuestra más profunda gratitud por la oportunidad de reunirnos y compartir este momento de fe y esperanza. Agradecemos a Dios por la bendición de estar aquí, por la salud que nos concede y por la protección que nos brinda cada día. Que Santa Lucía, nuestra intercesora, continúe iluminando nuestro camino y protegiendo nuestra vista, permitiéndonos ver no sólo con los ojos del cuerpo, sino también con los ojos del espíritu. Antes de despedirnos, les invitamos cordialmente a unirse y suscribirse a nuestra comunidad. Formar parte de esta familia de fe nos permite apoyarnos mutuamente, crecer en nuestra espiritualidad y compartir el amor de Dios con los demás. Que la luz de Santa Lucía y la gracia divina sigan guiando nuestros pasos. Gracias por su presencia y participación. Que Dios les bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.